Hola, mi nombre es Elida Zenit Duarte. Soy docente en la institución educativa departamental Juan Francisco Espina, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Actualmente estudio licenciatura en educación a la primera infancia en el Politécnico Gran Colombiano. Mi rutina empieza lunes, en fundación, salgo a las 4 de la mañana en una moto que me trae hasta acá. Acá llego tipo 7, 7 y 20 de la mañana. Empiezo mi jornada laboral con 35 niños de la sede de Betania. Trabajo con todos los grados. Termino mi semana acá el viernes, 11.30, 12.30 del día. Viene una moto, un muchacho de fundación me recoge y de ahí ya llego a fundación. Por ahí tipo 3 de la tarde estamos llegando. Descansar un rato y empezar a abrir la plataforma y comenzar a trabajar. Bueno, mi sueño para los niños de Betania y para los niños de toda la sierra es que sean profesionales, que no se queden todo, terminen la primaria y bachillerato quedándose trabajando en una finca o cogiendo la carrera de mototaxis. Yo anhelo, mi sueño es que sean niños que puedan estudiar, que puedan progresar, que así como nosotros lo hemos hecho con esfuerzo, ellos puedan tener mejores oportunidades que nosotros. Yo llegué al Politécnico Gran Colombiano por medio de unos compañeros que ya habían iniciado allá, habían iniciado estudiando y me animaron, no, que mira que estudia en el poli, que es cómodo, que puedes trabajar a distancia. No tenemos acceso a internet, siempre era lo que a mí me bloqueaba. No, pero tú puedes bajar al pueblo, de ahí podemos, en el CCU te brindan la sala de informática para que tú te puedas preparar. Y bueno, llegué allá y ahí comenzó mi proceso. Es una gran realidad que todos necesitamos profesionalizarnos y muchos jóvenes no lo han podido lograr por ponerse límites ellos mismos. Recomiendo a todos, aconsejo a todos, sí se pueden lograr los sueños, sí se pueden alcanzar, así sea en la distancia. Debemos de esforzarnos y muchas veces sacrificarnos, pero sí se puede salir adelante, sí se puede ser profesional a distancia. ¡Chau!